Ferretería Jorcel, Hotel La Posada de San Ramón y Agrícola El Cántaro de Naranjo implementaron las normas correspondientes que les permitieron obtener una certificación de la carbono neutralidad. Este proceso fue verificado por la Unidad de Carbono Neutro de la Universidad EIRT, organización avalada por el Ente Costarricense de Acreditación ECA, para validar y verificar empresas en carbono neutralidad. Para alcanzar la declaración de carbono neutralidad, las tres empresas verificadas comenzaron su proceso al realizar un inventario de carbono respetando y siguiendo los criterios de la ISO 1404-1 e INTE 120106. Este inventario les permitió conocer la cantidad de emisión de gases de efecto invernadero que producían y a partir de ahí iniciaron las acciones para la reducción y remoción de emisiones. En primer lugar, yo diría que es una acción muy estimuladora para el resto del país, de que hayan tres empresas, por cierto de Occidente, que se certifican carbono neutral. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo a nivel nacional para mover esta certificación para que Costa Rica sea carbono neutral del 2021. Y esta actividad de hoy, en realidad, lo que refleja es el compromiso de Occidente, el compromiso de las empresas privadas, y que ese compromiso no es solo un compromiso de una ilusión de ser carbono neutral, sino que tiene una implicación en el impacto como ejemplo de país, como impacto que queremos tener en el 2021, y también que al ser carbono neutro mucha gente piensa que es una inversión, pero en realidad ser carbono neutro eventualmente es un ahorro en gastos que se hacen, más bien se obtienen beneficios. La verificación de las tres empresas es el resultado de un movimiento impulsado por el sector privado para que los cantones de Occidente optimicen su sistema de gestión ambiental y ofrezcan al país bienes y servicios sostenibles. Bueno, en realidad para nosotros, para la empresa Forcel es un honor, un trabajo de cuatro años con tanto costo, tanto sacrificio que hemos hecho y compartir con otra empresa de San Ramón y una de Naranjo es un logro muy importante para nosotros y para el cantón. ¿Qué medidas han aplicado para obtener eso? En el caso nuestro, la huella principal, la parte donde más contaminamos es los hidrocarburos, es la parte de transporte. Entonces tuvimos que hacer rutas establecidas nuevas para los vehículos que dan transporte, acercamos el patio de operaciones en un montón de kilómetros al mes y eso hacemos que gastemos menos hidrocarburos, además montamos paneles fotovoltaicos y terminamos compensando comprando un bosque. En San Ramón, opera desde hace alrededor de dos años una fundación conformada por 25 empresas que promueven el proyecto Camino a la Carbononeutralidad e incentivan a los cantones vecinos a unirse al compromiso con el ambiente.